Tengo ojos para ver en esta noche Algo de lo que soy Tengo el oído oyendo Estoy en este cuarto aquí Detrás de cada sombra Hay algo mío Sentado en cada silla Hay uno más oscuro Y a mis pies Y en la cama Me están viendo de lejos Creo que son como yo Llevan mi nombre Y salen Salen de las cosas como espejos Y quiero vivir Como nunca he vivido Una vida con Dios Una copa de luz Tú y yo más allá Más allá del amor Pues ahí estaré Ayer ya murió Llevan mi nombre Llevan mi nombre Quiero vivir Como nunca he vivido Una vida con Dios En una copa de luz En una copa de luz Tú y yo más allá Más allá del amor Pues ahí estaré Porque ayer ya murió Porque ayer ya murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!